El Centro Nacional de Microbiología nos ha comunicado que la PCR de virus ébola de la paciente que atendemos en nuestro hospital ha dado resultado negativo. Este dato se añade a las tres PCR negativas que hemos recibido durante los tres días previos. Por lo tanto, el equipo médico que atendemos a la paciente consideramos que se cumplen los criterios de curación de virus ébola establecidos por la Organización Mundial de la Salud. Queremos recordar que aunque este hecho es extraordinariamente positivo, la recuperación completa de la salud de alguien que ha tenido una infección grave puede demorarse unos días a pesar de que la infección en sí ya esté curada. La recomendación, el riesgo de contagio, o sea, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud para declarar a un país libre de ébola es desde el último momento en el que ha asistido un paciente, 42 días después para declarar a un país, que son dos veces el periodo de incubación. Entonces, bueno, el declarar la curación de la infección pone en un paciente, pone el contador a cero, pero será a partir de 42 días después del último caso que exista en el país. ¿De acuerdo? Hay sanitarios que han estado expuestos al paciente, nosotros necesitamos acabar ese periodo, o sea, que no haya ningún caso nuevo y desde que no haya ningún caso nuevo, 42 días después se declara un país libre como ha pasado pues hace nada con Nigeria y Senegal, 42 días después del último caso confirmado. ¿O en algún sitio? 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 ¿O del fallecimiento del último caso? ¿Y nuestro caso sería desde hoy? No, porque desde hoy sí no hay ningún caso más. Efectivamente, todos tenemos que ser conscientes de que puede venir un viajero, puede venir alguien desde 42 días desde el último caso.